Buenos días, mi nombre es Mamani Paola, soy licenciada en enfermería. Bueno, voy a hablar un poquito sobre la jornada, la primera jornada interdisciplinaria que se va a realizar el día 11 de noviembre. Bueno, fui convocada por la concejal Mirta Díaz para realizar esta jornada maravillosa. Y junto a los padres TEA-TGD de José C. Paz, bueno, nos vamos a iniciar en la Marea Azul de José C. Paz. Bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata esta jornada. Nosotros vamos a hacer una jornada que trabajamos en conjunto con los padres TEA de José C. Paz y con la articulación de los padres TEA de Cuartel V. Tenemos en esta jornada diferentes profesionales que se sumaron a esta Marea Azul. Vamos a contar primeramente con el doctor Magallanes, que es un médico pediatra, que es el que va a abrir la jornada, el cual va a tratar de la detección temprana del autismo y las pautas de alarma. Seguidamente van a hablar la licenciada en psicología, Laura Javier, con la licenciada en psicopedagogía, Adriana Sotoca. Ellas van a tocar el diagnóstico, evaluación y tratamiento. Luego sigue la licenciada en gestión de políticas públicas, la licenciada Vera Vera. Ella nos hablará del voto inclusivo. Luego sigue la señora Ana Rodríguez, que es la coordinadora de TGD de Cuartel V, que también se sumó a esta Marea Azul, la cual hablará del trabajo cooperativo intermunicipal entre José C. Paz y Cuartel V. Luego, la enfermera Sara Teclaudia, que es la coordinadora de TGD de José C. Paz, hablará del inicio de la Marea Azul de José C. Paz. También convocamos a los estudiantes de la carrera de abogacía de la UNPaz, donde contaremos con una doctora, que fue egresada de la UNPaz, de la facultad, que nos hablará del marco legal sobre autismo. También vendrá acompañada por unos alumnos de la carrera de abogacía. También convocamos al equipo de vacunatorio de la UNPaz, de la sede de facultad de medicina, los cuales están coordinados por la señora Daniela Párez, que es la coordinadora de la campaña distrital. Ellos tratarán el tema de vacunación. También convocamos a la señora Zulma Cardoso, que es una peluquera. También vimos el tema de lo difícil que es llevar a los niños TEA a la peluquería. Así que ella nos va a explicar cómo es su manejo. Y también nos va a explicar cómo ella condicionó la peluquería para hacer la primer peluquería TEA. También contamos con el director de la Escuela Técnica Nº 5 de Cuartel V, el señor Daniel Chávez, que nos mostrará cómo fue la creación de la cabina sensorial. También contaremos con la presencia del Colegio Puertas del Sol, que nos hablará sobre la escolarización de los chicos TEA. También contamos con la presencia de la estudiante de segundo año del profesorado de nivel inicial y la profesora de nivel inicial, Guadalupe Valbuena, que nos hablará del proyecto solidario Ayudarte Ayuda. Este proyecto habla sobre el trabajo que realizan los internos de la unidad carcelaria de Campana, del pabellón 11. Son los que realizan los diferentes juegos didácticos que se usan para la estimulación temprana. Y por último va a cerrar la licenciada Romero Mónica, que hablará del cine distendido. Esos son todos los profesionales con los cuales vamos a contar el día de la jornada. Y bueno, queremos invitarlos a todos que se sumen a esta María del Sur. Dejo se sepas. ¡Suscríbete al canal!